La Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos ha fortalecido en los últimos años los nexos con empresas y organismos de la Administración Central del Estado con el propósito de formar profesionales más competentes para el desarrollo territorial. En ese sentido, la Casa de Altos Estudios de la provincia tiene firmados más de 100 convenios con entidades e instituciones de diversos sectores, tanto productivos como de servicios. Orquídea Orquiola Sánchez, rectora de la UCF, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que con la agricultura trabajan en el mejoramiento de las condiciones de los suelos pardos y alíticos en fincas de productores de cultivos varios ubicadas en las zonas costeras y en la implementación de alternativas biológicas para el control de plagas. La rectora del Centro Educativo apuntó que con Ascuba, Economía y Planificación y la Termoeléctrica lograron abrir excelentes unidades docentes, sueños hechos realidad y por los que han transitado jóvenes de varias carreras. Además, resaltó que dichos vínculos contribuyen a ejecutar los procesos productivos y de servicios con mayor calidad y dinamismo, al tiempo que constituyen aportes importantes al progreso de estos sectores y al fortalecimiento de la academia. Puntualizó también que con la presencia de la UCF en las entidades tratan de realizar proyectos con un enfoque multidisciplinar donde pueden intervenir en la solución de las dificultades bajo la mirada de especialistas de disímiles áreas del conocimiento, siempre tomando como punto de partida la proyección estratégica de la empresa y su banco de problemas. Alienar más enríquez, Notisur.